El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha asegurado que las fuerzas ucranianas están haciendo retroceder a los rusos en los alrededores de la ciudad de Chernigov y ha precisado que Rusia concentra sus ataques aéreos en esta ciudad, en la capital Kiev y en la región del Donbass. Además, este departamento coincide con la intención declarada el pasado viernes por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia de centrar sus operaciones ofensivas en el este de Ucrania, tras constatar una ralentización del movimiento por tierra de las tropas rusas en torno a la capital. Sin embargo, la fuente estadounidense ha hecho hincapié en que las tropas no han realizado avances hacia la ciudad, ni desde el norte ni desde el noroeste, y en lo que al este se refiere siguen donde estaban. Por su parte, un asesor del ministro de Defensa ucraniano ha afirmado que el grupo militar privado ruso Gagner está implicado en un supuesto plan de asesinato contra el presidente de Ucrania, Blodomir Zelensky, y el primer ministro.